Arrancamos con Edgardo y Jesús, los primos de la sierra. Nosotros somos primos y hace dos años decidimos hacer un grupo para salir adelante en la música y a ver hasta dónde podemos llegar. Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos. Cuando dos personas cantan así a la misma voz, tampoco uno no es necesario. Pero pues lo vamos a preparar en segunda y para ser segunda y primera. Ah, no, órale. Pues yo cuando ya estén preparados todos los pasos. Y esta noche primero Dios no nos falle porque tenemos exactamente lo que nos pidieron los jueces y pues con eso lo vamos a conquistar y a que nos den los pasos semifinales. Ellos son Edgardo y Jesús, los primos de la sierra. Todo me nota, seriedad del porte fino se denota. Es pasivo pero cuando al diablo le toca la sangre le alborota. La muerte ya lo llevaba de la mano, lo soltó y hoy sigue vivo. Cicatrices, las que te dejan marcado de por vida, aquella que le encontraba la salida, pero la prueba no resultó fallida. Por ahí anda, muy alegre cuando agarra la parranda, un trago a la roca de un bisquito bueno, con los del arroyo, ya sea con la barriga. ¡Ay, qué vamos! Muchas gracias, muchas gracias. Pues, nice try, como dicen los gringos. Buen intento. Yo creo que lo que vale la pena no se consigue de la noche a la mañana. Si no pregúntenle a los cuates que andan tocando desde niños, Jesús Ojeda. Todos los que ven ustedes aquí sentados ya como estrellas, tienen muchos años chingandole. Así es de que de eso se trata. ¡Ánimo! Pues, yo, como dijo mi compadre, ahí la llevan, pero sí, la segunda no... La intentaron porque les dijimos que de un dueto que no hace primera y segunda, pues, ¿qué onda? Pero no les favoreció esta noche. Tú... Público, no es para que los corran. O sea, es tú fea, pero no es para que los corran tampoco. ¡Vale! Yo me siento muy mal. Sí, ya lo vi, está sentado desde hace rato. Estaba sentado, se sienta aquí al lado. No, me siento, me siento mal. Porque a mí sí me gustó que... Lo disfruté mucho del proyecto que ustedes tienen. Es muy bueno, la verdad. Pueden llegar muy lejos. Los felicito. Qué gracioso. ¿No sacaron la puerta al agua, Don Chuta? La segunda, 90% mal. Mira. Mira. Esta noche tenemos mucha gente verdaderamente experta y triunfadora en el mundo de la música. También nos pueden dar su opinión, es lo que queremos, ¿no? Mira, Pepe, yo creo que te voy a dar la contra ahora. Dale, 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 dale. Yo creo que así empezamos todos y échenle ganas. Falta más coordinar un poquito las voces nada más, pero tienen talento. ¡Ea, usted es mi amigo! Gracias. Dijo lo que todos dijimos, hay que trabajar más en las voces. Es lo que dijimos todos. Me forcé para agarrar la segunda porque, sinceramente, cuando llegué aquí no sabía hacer segunda. Y he estado trabajando mucho y le aplaudo. La verdad. Vamos a ver, son los primeros de la noche. Suerte esta noche, cámaras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Gracias, muchachos, tan lindos. Es difícil. Además, yo me siento mal a mí. Me siento mal a la verdad. Muy difícil. Es muy difícil. Muy frágil todavía.